Brutal choque y vuelco. Varios pasajeros heridos. Y estamos trabajando en vivo y en directo con Sebastián Cruz. Muy buenos días, Eba. Hola, muy buenos días a todo el país. Es verdad, un accidente tremendo ocurrido la semana pasada. La empresa Alermanos que hace el recorrido desde Salta hacia Coronel Moldes. Son 60 kilómetros aproximadamente. Y en la zona del carril, 30 kilómetros antes de llegar a su destino de una curva, el colectivo pierde el control y termina chocando con un murallón de seguridad y un árbol. 70 pasajeros viajaban en ese colectivo cuando estaba habilitado solo para 44. En ese accidente hubo una tragedia. Murió una joven de 28 años que venía a estudiar casualmente en esta localidad, a Coronel Moldes. Había subido 10 minutos antes. Y fue despedida por el parabrisa y terminó con serias heridas que le provocaron la muerte. Dejó a dos hijos también, lamentable y triste. Pero también lo lamentable fue que después del accidente hubieron muchas personas que empezaron con secuelas o que ya tuvieron algunas lesiones graves y la empresa y la aseguradora no se hicieron cargo de esto. Uno de esos casos lo tenemos acá. Y un milagro también de este accidente. Estamos hablando de Mica y de su hijo Fabricio, de tan solo un mes y un día en el día del accidente. Esto fue la semana pasada, decíamos. Ustedes pueden ver que tiene una quebradura allí, Fabricio. La verdad es que es tremendo. Un bebé recién nacido, es tremendo. Y que la empresa, decíamos, al hermano y que también la aseguradora no se hagan cargo. Está también la hermana de Micaela, que también es vecina también y tiene la nariz quebrada, si la pueden ver. Y bueno, tremendo. Mica, una situación tremenda, pero también hablábamos acá con tu amiga, un milagro también, ¿no? Estabas en el colectivo, perdiste a tu hijo en algún momento, pero bueno, lo tenés. Y después fuiste al hospital, no lo querían ingesar y después terminó con una radiografía que determinó que estaba quebrado. Sí, es así. Yo me trasladaron al carril en el momento del accidente, después me llevaron con politomatismo, él iba con oxígeno, en la ambulancia me llevaron para el materno. En el materno me lo atendieron, solo me escucharon que yo le apreté la parte de la panza, el abdomen, y le hicieron placa y análisis de sangre y orina. Después me querían dar el alta, yo le dije, no quería que me den el alta porque lo veía mal al bebé, en el cual yo misma le toqué el bracito y vi que el bebé estaba mal. Y ahí me doy cuenta que el bebé algo tenía y bueno, me pidieron una placa diciendo que para que me vaya más tranquila, que era por el mismo golpe nada más, que él estaba así. Y bueno, después se dan con que él tenía la quebradura en su bracito. Le decías también que desde el accidente no ha parado de llorar, que se sienten tranquilos, agitaditos. Sí, él se siente así, él cambió mucho, a lo que era antes del accidente, mi hijo cambió bastante. ¿Sebastián? Ahora tengo que tener atención con él, tengo que estar pendiente de él, tengo mi familia la que me ayuda porque a mí por el mismo golpe, también tengo un mareo. Yo en el momento no me hice atender. ¿Y la empresa no se hizo cargo? No. No se hizo cargo. Charlie, te escuchamos. Sí, no, lo que quería que ella cuente en primera persona, qué pasó en ese momento con el micro, dónde viajaba ella y que en su momento cuando se produce este accidente, que es lo que ella nota, sintió un estruendo. Cuando baja del micro, ¿cómo era la situación? Sí, yo venía en el colectivo, lo tomé en la Merced y bueno, en el trayecto, cuando hicimos la loma del café, sentí que sonó algo. Al sonar algo, después yo me acuerdo que el colectivo empezó a tambalear. Venía muy rápido también. No, a velocidad, para mí no venía a velocidad porque lo que usted pasa a la loma se siente. Entonces esto fue algo leve porque la gente siempre grita, en varias ocasiones viajamos y se sentía ese movimiento. Porque la empresa dice que fue una falla humana y no una falla mecánica. No, para mí no fue una falla mecánica. Bueno, Fabricio tenía un mes y un día la semana pasada cuando ocurrió el accidente. Volvió a nacer porque la verdad es que hubieron muchas personas lesionadas, muy graves, quebradas. Incluso hay una señora que está esperando ahora colocarle unos clavos en la mano si no va a perder la movilidad de toda una mano. O sea, la verdad es que un accidente muy grave. Terrible. Pero el milagro de Fabricio fue tremendo, sí. ¿Me recordás el nombre de la señora? Bueno, ella nos está escuchando. Ella es Mica, sí te está escuchando. Ella es Mica, Micaela Salva y es Fabricio. Salva. Fabricio Salva también. Ahí nos comentaba Seba también en la presentación de la nota que iban prácticamente el doble de la capacidad. ¿Es normal que viajen así? ¿Cómo iban ese día? Este, sí, no es normal. Digamos, sí viene siempre el colectivo lleno. En varias ocasiones lo tomé y sí viene un exceso de gente. Ahora, es increíble que... Perdón. Muchísimas gracias. Ni la aseguradora, ni la empresa se haga cargo, como está contando Micaela, de lo que pasó con este accidente. No solamente por ella y por el bebé, sino también por otras personas. Yo estaba viendo acá en la pantalla, como en el video, se está viendo como la gente es sacada por las ventanillas del micro de larga distancia. Realmente algunos con cortes graves. ¿Y cómo puede ser que la empresa no se responsabilice por eso? Es una hora de la locura. Es decir, vos tenés un accidente y nadie se hace cargo de todo esto. De los gastos de medicación, de los gastos de internación. Tendría que tener un seguro. Y de la indemnización. Ahora, ¿qué es lo que necesita tu bebé? ¿Qué es lo que necesitas vos? Y bueno, yo ahora necesito que se hagan cargo de lo que a él le pasó. Económicamente tengo mi familia, que es la que me ayuda. Igual los vecinos del pueblo me ayudaron también. Y bueno... Hubo una marcha el fin de semana donde también algunos vecinos tuvieron la empatía, lógicamente, de ayudar a las personas que viajaban en este colectivo y que lamentablemente hoy no tienen la posibilidad de comprar medicamentos o asimilar una operación, como es en el caso de esta señora. Y también de tu bebé, fíjate, un mes y días nada más y está quebradito. ¿Qué te dijeron desde el hospital, los médicos? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo va a salir tu bebé? Este, yo tengo que llevarlo a control el 7 ahora. A él tengo que viajar al materno para ver el tema del bracito, el yeso, si se lo saca, no se sigue. Porque la verdad que no, ellos no me mostraron bien cómo era todo. Pero yo, y bueno, yo ahora estoy con un medicamento. Ayer me hicieron tomografía por lo mismo que yo tengo mareo, dolor en el cuerpo. Y por esa misma razón mi mamá es la que me ayuda con el bebé. Me mareé y me caí. Estando en mi casa, me mareé y me caí. O sea, no puedo atenderlo a mí. ¿Sí? Y da pena, pobrecito tan chiquito, con ese yeso, con todo. Vos recién decías a la pasada también que notás algunos trastornos que él cambió después del accidente. ¿Qué notás? Que llora más de la cuenta, come igual. ¿Qué estás notando en él, en estos cambios que tuvo después del accidente? A él no, yo no lo puedo amantar como antes. Él llora mucho. Tenemos que estar encima de él. El dolor. El dolor del bracito, pienso yo. Que está asustado. Muchas cosas. ¿Le hiciste todos los análisis? Porque me decías también que respiraba mal, que estaba agitadito, que lloraba mucho. Sí, respira así, agitadito. Eso es lo que me dicen, que puede ser por el mismo susto. Porque él sí tiene un trauma, al mismo que todos nosotros. Quedamos con un trauma del miedo y todo eso. Pero acá en el hospital me dijeron que no era necesario hacer un estudio completo ahí. A ver, Seba, está junto a Micaela otra de las mujeres también que dejaba el micro. Sí, ella no sé qué, ¿es hermana de Micaela? No, no, es vecina. Es vecina también. Viviana. Viviana, venías en el colectivo, tenés allí, me decían la nariz quebrada. Sí, tengo la nariz fracturada, el tabique fracturado. Esto me sucedió el día martes, en el accidente. ¿Fue esto cerca de las ocho y media de la noche? Cerca de las ocho, sí, ocho y media, ocho y veinte de la noche fue. Sí, sí, sí. Claro, en medio de la oscuridad tuvo que actuar bomberos, policía. Ustedes salían también por las ventanas porque la puerta delantera, la única puerta delantera estaba totalmente trabada. Exactamente, tuvimos que romper vidrios. Algunos pudieron salir por la puerta, pero era un espacio muy estrecho con el miedo de que se dé vuelta el colectivo, porque todos pensábamos eso, que el colectivo se iba a dar vuelta, sinceramente. Salí, me sorprendí mucho al verme, nunca pensé que me iba a pasar esto. Y hoy, bueno, hoy tengo que volver a viajar, volver a pasar todo de vuelta, es como que muy traumático. ¿Y el chofer en el momento? Pero bueno, hay que tratar de hacer lo posible. El chofer, la verdad que en ese momento hizo todo lo que pudo para ayudar a la gente, a pesar de que estaba dormido, porque se quejaba de dolor. Yo venía en uno de los asientos de adelante, porque cuando yo ascendía a la unidad en Cerrillos, ya venía el colectivo lleno de los asientos. Sebastián Germán Obrada, una consulta. ¿Es una empresa formal o es una empresa informal la línea de colectivos? Es una empresa formal que está realizando el ramal y que tiene la concesión de este ramal Salta Coronel Molde, son 63 kilómetros aproximadamente, y que casualmente, por la constante queja de los vecinos y de los usuarios del servicio, porque se queda, son colectivos que ya han pasado más de los 10 años, pero se tuvo también en cuenta los años de pandemia que no se usaba. Si bien desde la EMT, que es la Administración Metropolitana de Transporte, dicen que había sido revisado el 23 de mayo, muchos aducen de que sintieron un ruido antes del accidente, de que pudo haberse cortado la dirección o se pudo haber reventado una cubierta. Pero la cuestión es que el servicio sigue todavía brindándole la misma empresa, se sigue quedando la justa. Y no solamente eso, la señora que está hablando con nosotros está diciendo que hoy tiene que volver a viajar. ¿Cómo subís a un micro después de haber pasado lo que pasaste? Es increíble, porque tiene que volver a tomar un micro de la misma empresa, Sebastián. Sí, tenés que volver a tomar el mismo micro. Es exactamente, es el único que llega a Molde, pasa otro pero es diferencial y después está en el servicio de remise. Ahora con mucho miedo te subís al colectivo, Mica también con su bebé, debe ir a Salta también al matrón infantil, o sea, el servicio es necesario. Sí, el servicio es necesario. Mira, yo soy estudiante y viajo todos los días. Imagínate lo que va a ser ahora viajar todos los días con el miedo de que el colectivo pueda balancearse, que vaya con exceso de pasajeros, el ir parado o el ir sentado, lo mismo. Ah, hay gente que viaja parada además. Claramente, me sirve al doble de la capacidad, Charlie. Por eso les preguntaba. ¿Cuánto sale el pasaje? El pasaje está a 280 pesos hacia la ciudad de Salta. ¿Y qué distancia haces vos de tu lugar, de tu casa, hasta el lugar de estudio? Son los 60 kilómetros que hay desde Coronel Moldes hasta Salta y después serían casi un kilómetro más, pero está todo otro colectivo urbano para allá. Pues es muy común también, ¿no? Como pasa en todos lados, los colectivos son súper cargados y lamentablemente las leyes de tránsito no son justas. ¿Por qué? Porque si uno viaja en un automóvil sin cinturón o con un pasajero de más, te hacen una multa, te secuestran vehículos y los colectivos vienen totalmente cargados. Seba, y esperemos que se hagan cargo de lo que vos decís, ¿no? Destacar principalmente este milagro. Ojalá la empresa actúe como tiene que actuar. Muchas gracias. Gracias a ambas y a vos, Seba. Volvemos con este caso pronto. Gracias. Muchísimas gracias, Amita, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.